¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero pasó como correspondía a la cuenta general del Estado. Y ahí se usó para cualquier vaina. Entonces, ¿y le defensor de Nito? No, no, no. No sabían lo que estaba pasando aquí y todos sabían cuál iba a ser finalmente el destino. Lo que ustedes acaban de decir es completamente cierto. Los dineros se dieron antes y debieron haberse utilizado para lo que se previó antes. Pero como legalmente esta gente sabía, el PRD, Nito Cortizo y el Gaby, sabían que no tenían ningún problema después en gastarlo en lo que lo gastaron. Es que se lo gastaron antes, Guillermo. ¿Tú sabes lo que ha pasado con la denuncia? El problema es que se lo gastaron antes y cuando se recibió el dinero no quedaba otra que meterlo en la cuenta del Estado para tapar el hoyo. Lo metieron cuatro y para calmar. Con esa voz que ustedes escuchan, Néstor González, abogado, exministro de Estado. ¿Cómo está, Néstor? Buenos días, los oyentes. Álvaro Alfaro, empresario. A todos los radioescuchas. Bueno, empresario, Álvaro, Álvaro. Voy a ser empresario. Bueno, pero deja que yo te lo diga y tú, tú di gracias, gracias. Y dale pa'lante, no pasa nada. Sí, a mí también me pasó una vez. Hasta que ya me aprendí a oyentes. Claro, claro. ¿Te viste como me robaste para grabar? No, estaba en vivo. Estaba en vivo. Ese que ustedes escuchan también ahí es... Habrá escarraquí. Estamos en el aire, tú sabes. No, la sociedad tóxica. La sociedad tóxica me quedó... Sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Y gítele cigarrita que no debería estar acá, pero no vino ayer y se dio cuenta de que iba a haber una baja, o por lo menos dos. Pero nuestro amigo Abraham Carraquilla está aquí, así que logró salir del atolladero en que estaba. Y bueno, bienvenido. Oye, tengo una mesa llena, bien. Eso es bueno. ¿Ustedes se han dado cuenta que esta no es una mesa así de un poco borrachos, amigos, que uno se encuentra por ahí, sino que son puramente pesadas? Sé porque son las 7 de la mañana. Una mesa de altura. Tú sabes, y saluda a mi amigo Walo Mastelari. Sé que mi amigo, un amigo Walo, todas las noches anteriores me manda un chat y que estos son los temas que tienen que tocar. ¿Cómo? Yo le digo, entonces, ¿qué tú eres? Tú eres el jefe de programación. Saluda a nuestro productor. Todos son escándalos. Eso es bueno porque significa que tienen interés de aportar a los programas. Saludos, saludos también. Positivo ese aporte. Marco Mastelari también nos escucha. La familia Mastelari ahí. Que no es el único. Tengo como cuatro en fin, así que... Oye, ¿por qué no hablan de esto y por qué no hablan de los otros? Álvaro era uno. Ya directamente lo trajimos. ¿Sabes qué, Álvaro? Ven tú, ven. Y ya está aquí. Oye, no sé, bueno, como los vi hablando muy animados allá afuera, no me dejabas hacer el programa con Gerardo. Quería preguntarle si tienen algún tema para no hablar de los míos, ¿no? No me daña el micrófono. Yo lo que estaba planteando es lo mismo que hablábamos antes de que empezara con Gerardo el programa. Es que a mí me tiene muy obcecado el hecho de que algunos abogados hayan presentado una denuncia penal contra el presidente Cortizo. Eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. A ver. Sí. Déjame explicarlo y después ustedes lo comparten. La empresa minera, Minera Panamá, le entregó al país el año 2023, voy a buscar la cifra exacta porque aquí la tengo. En el año 2023, le entregó al Estado panameño la cifra de 754 millones de dólares. Eso fue el año pasado. En impuestos, 376 millones 32 mil 580. En la Caja de Seguro Social, 119 millones 32 mil 953. En impuestos retenidos de la DGI, 83 millones 378 mil 184. En regalías, 103 mil, digo, 103 millones 660 mil 970. Y no le tomen en cuenta, mientras que sigo leyendo, que hay varias cosas que no se han hecho porque faltan 5, 10, 4 millones. Vamos. En algo que se llama tarifas, 423 mil 442 dólares. En autoridad marítima, 473 mil 877. A mi ambiente, el ministerio, se le entregó 4 millones 977 mil 429 balboas. Al municipio de Donoso, se le entregó 99 mil 710. Y al municipio Omar Torrijos Herrera, se le entregó 102 mil 331. Eso fue el año pasado. Solo el 2023. ¿Dónde está esa plata? Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Hitler, ahora sí, por favor, explícalo muy bien. El presidente Cortizo llega y dice en cadena nacional, esa plata la voy a guardar y no la toca a nadie. Sí, él decidió ponerla en una cuenta restringida. Los 500 millones. Sí, el resto se distribuyó donde se tenía que distribuir. Lo que va a la caja, lo que va... ¿Quién decidió? El presidente y el consejo de gabinete. El presidente Cortizo. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba el litigio, las protestas, etcétera, en las calles. Y no se sabía qué iba a pasar con el contrato. Bueno, finalmente, el 28 de noviembre, la Corte decide declarar el contrato inconstitucional. Lo accesorio, señor abogado, sigue la suerte de lo principal, ¿cierto? Correcto. Entonces, las formas de uso de ese dinero que estaban contenidas en el contrato ley, al declararse el contrato inconstitucional, pierden vigencia. O sea, que el presidente no estaba obligado a cumplir los destinos a los que él había predeterminado si iba a usar ese dinero, incluyendo un aumento a los jubilados. ¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero pasó, como correspondía, a la cuenta general del Estado. Y ahí se usó para cualquier vaina. ¿Entonces él es defensor de Nito? No, 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 no. Yo lo que digo, lo que yo digo es lo siguiente. Tú no puedes, si tú protestaste contra el contrato... Él tiene un punto de vista diferente ahí, conmigo. Yo lo que te digo es... Ahora no puede venir a decir que la plata... Ustedes se acuerdan... Ustedes, Hernando, Néstor, que son abogados. Ustedes se acuerdan que el contrato tuvo 25 inconstitucionalidades demostradas por la Corte Suprema de Justicia. Y ustedes se acuerdan quiénes eran los abogados privados que estaban haciendo ese contrato. No eran cualquiera. Los mejores abogados del país. Y no era cualquiera lo que cobraron. Y el que estaba del otro lado, en el gobierno, tampoco eran cualquiera. No eran unos abogados pelafutanes, los peores del PRD. No, no, no. Eran buenos abogados. ¿Cómo llegan 45 inconstitucionalidades a un contrato... Que además la Corte ya había advertido. Que la Corte ya había advertido. Nito Laurentino Cortizo sabía bien lo que estaba haciendo cuando permitió que ese contrato se fuera a la Corte Suprema de Justicia. Sabía perfectamente bien que no iba para ningún lado. ¿Qué iba a pasar? Que al declarar inconstitucional, el gobierno sabía que tenía la disposición de los 500 millones de dólares en campaña. Y el tonto útil fueron toda esa gente que estuvo en la calle, que presionaron para que la Corte Suprema fallara y le entregaron al PRD 523 mil millones de dólares. Es que justamente, Guillermo, ese es el tema. Aquí todos entendemos bien el mensaje que ha enviado Hitler. Pero es que la realidad es que tú no puedes pararte en los medios de comunicación diciendo cómo vas a utilizar los fondos. Y ahora, tomando como excusa, porque no hay contrato, metes en la caja común y al final ni siquiera por lo menos utilizaste una parte para el Seguro Social o para que tú lo dijiste. Es un tema moral, Hitler. Yo estoy acuerdo porque soy abogado, Abraham es abogado, y estoy clarito lo que tú indicas. Aquí el tema es un tema moral y de palabra. Vamos a ver, vamos a ver. Ya nadie es preso porque no cumple su palabra. Aquí hay un debate legal, que eso sería otro análisis. Es inconstitucional a partir de que es declarado y se publica en Gaceta. De ahí para adelante. Si ese dinero entró antes de... Tú tenías que usarlo para el destino en el momento en que el contrato estaba vigente. De ahí para adelante. Es que ese dinero entró antes. Y ese dinero entró antes. No pienso... Ese es el primer debate. Y yo te voy a decir, yo sí te voy a decir dónde estaban esos 500... ¿Cuántos? 534. 523. 523. Yo sí te lo voy a decir. Ahí en la descentralización. Bueno, yo... Ahí está ese dinero. A ver, a ver. Ahí se fallase fue todo ese dinero. Esos no son los únicos dineros. Voy a aclarar esto porque es importante. El país tenía un déficit fiscal enorme de aproximadamente 4% del PIB. ¿Qué hicieron? No solo usaron ese dinero, sino que también vendieron tierras al canal por 500 millones de dólares. Y lograron tapar el hueco con mil millones de dólares que no estaban en programación. Pero esto lo dijo Fitch a final de año. Yo lo publiqué. Lo que pasa es que... Hay que ser sinceros. Esa gente que salió a Cerra de la Calle y que ahora está demandando no lee capital financiero. Si lo leyera, se habrían dado cuenta de que Fitch advirtió que el déficit fiscal se tapó parcialmente con los dineros provenientes de la mina y de la venta de tierras. Si ustedes me hubieran escuchado, y cuando digo ustedes, estoy hablando con todos los que me están oyendo en el país y fuera del país, y me hubieran escuchado y no se hubieran puesto a... No, está con la mina, no sé qué. Se hubieran dado cuenta que yo les dije, hasta cansarme, que detrás de este movimiento estaba gente del PRD. ¿Serán PRD todos? Las organizaciones esas, las ONG. Todos dirían por PRD que no estaban en el gobierno, era otra cosa. Pero eran todos PRD. Todos sabían lo que estaba pasando aquí y todos sabían cuál iba a ser finalmente el destino. Lo que ustedes acaban de decir es completamente cierto. Los dineros se dieron antes y debieron haberse utilizado para lo que se previó antes. Pero como legalmente esta gente sabía, el PRD, Inito Cortizo y el Gaby, sabían que no tenían ningún problema después en gastarlo en lo que lo gastaron. Es que se lo gastaron antes, Guillermo. Tú sabes lo que va a pasar con las luces. El problema es que se lo gastaron antes y cuando se recibió el dinero no quedaba otra que meterlo en la cuenta del Estado para tapar el hoyo. Bueno, espérate. Lo metieron cuatro y para calmar, calmar a la población también. Yo no, espérate, espérate, un momentito, un momentito. Pero ayer en sede parlamentaria, el gerente de la Banco Nacional dijo que esa plata estaba cuando él recibió la comunicación del MEF de pasarla a la otra cuenta, la cuenta 0001. No me acuerdo cómo se llama. La cuenta del Tesoro. La cuenta del Tesoro. O sea que no es que se la gastaron, Guillermo. La pudieron haber comprometido. Pero la plata estaba porque si no, me estás diciendo que el director del Banco Nacional mintió. No lo creo. Es un tipo muy honorable. Yo lo conozco muy bien. No me refiero a que ese dinero exacto es el que se gastó, sino que se habían gastado más dinero. Ya la tarjeta de crédito. Ya la tarjeta de crédito. No, estaba sobregiradísimo. Sobregiradísimo. Ahora, la pregunta. Entonces, no te quedaba otra que, hey, cómo. Y encontraron, vendiéndole tierras al canal por 500 millones y estos 523 millones y digo, aquí está la plata que me gasté extra. Hitler y Álvaro, la plata no va a volver a aparecer. Ahora, yo le pregunto a los abogados. Bueno, evidentemente, esta denuncia va a quedar en nada, porque le van a decir lo mismo que dice Hitler. Si el contrato no obligaba a nada, así que, adiós. ¿Qué se puede hacer? Porque al final, era plata del Estado. ¿Entró a la plata del Estado? Gastarse un millón de dólares no es tan fácil. Yo no sé si ustedes han visto 10 mil, 20 mil dólares juntos. No es tan sencillo. Tienes que hacer un montón de cosas y al banco mueve. A menos que seas muy, muy millonario y tengas un grupo de bufetes de abogados que te mueven la plata para un lado. Mira el juicio de Martinelli, que cómo se paraba uno. Y dije, no, mi papá me pasaba un millón, yo le pasaba otro millón para acá y la cuenta cae. Y yo le dije al banco, eran 3, 4 millones de dólares para reunir 40. Imagínate, 523. Entonces, para gastárselo en cuatro meses. Porque en cuatro meses fue que se lo gastaron. Es que fíjate, Guillermo, ¿cómo se hace? Finalmente, ¿qué se puede hacer al respecto? No, es que fíjate, el presidente Mulino, él está actuando y adelantándose a las consecuencias. Y él dice, este tema de la plata, por ahí algún periodista en algún momento me va a preguntar. Y yo tengo que adelantarme y decir qué fue lo que sucedió con esos fondos. Lo que está haciendo es, jugando un rol político, diciendo, a mí no me va a reventar ese problema. Y usted, ¿por qué no lo dijo? Pero Néstor, quiero que sepa que eso fue un jueves en conferencia, ¿cómo le llaman? El jueves pasado. El jueves pasado. En conferencia del presidente. Fue una pregunta de un periodista. Sí, sí. Y él, en principio, no supo contestar. Y creo que luego... Le aclararon. Le aclararon en... Un papelito diciendo que... O sea, en principio le digo, bueno, esa plata está ahí, vamos a tener que usarla. Así es. Porque él no estaba claro que ya se había usado. Y luego le pasaron el papelito y dijeron, no, si soy... En la conferencia estaba la viceministra de... Lo que sucedió también fue que el presupuesto, que se aprobó paralelamente casi al contrato, ya había contemplado ese dinero. Entonces, ya esa plata, como tú dices, estaba gastada antes de tiempo, como dice Hitler. Entonces, ahí, por el otro lado, yo sí veo un tema interesante de análisis es que yo... Si ese dinero yo lo recibo antes que fuera declarado inconstitucional... Ahí hay una responsabilidad... Y le puso un dinero al Seguro Social, que era el compromiso para el tema de los jubilados. Y a los municipios. No, a los municipios sí se les pasó. Sí se les pasó. Porque la aguantación son los 200 que faltan. Esa plata entró antes, porque yo recuerdo... A la Cámara del Seguro Social se le pagó la cuota, pero no se le pasó lo que se había prometido para el aumento de los jubilados. Es que lo que pasa... Lo que pasa es que también el aumento de los jubilados hubiera requerido... Mucho más que eso. Mucho más que eso. Pero por lo menos pudo habersele dado un bono a los jubilados de ese dinero. Pero no se hizo. Ahora si tú buscas otro... Bueno, eso entendiendo que el dinero entró cuando el contrato estaba vigente. Álvaro. No, no, perfecto. O sea, a mí una cosa que me llamó la atención ayer cuando pasó esto en la comisión fue que el mismo gerente del banco dijo que esa nota del MEF vino el 26 de enero. Entonces, ya no era... No, no importa. O sea, lo que yo estoy diciendo es, estamos a 26 de agosto y nosotros nos vinimos a enterar ayer de esa. O sea, yo por lo menos, y yo que lo escucho... Yo no, porque... Yo sí. La población general, yo no tenía idea de que tú le puedes mandar una nota. El MEF agarra, manda una nota, el gerente del banco nacional, el banco nacional manda 500 millones de dólares después que el presidente había dicho públicamente a todo el mundo, ¡Ey! Eso va para aquí. La población está pensando... Y tú dices... Una pregunta posible que esa vaina suceda. Una cosa nada más para aclarar y muy bien abordó a Abraham. O sea, un poco para los oyentes, tenemos que tener presente que los fallos de inconstitucionalidad son a futuro, no son retroactivos. Entonces, hay un tema que muy bien señala Abraham es, ¿cuándo fue que la mina hizo el pago? El pago lo hizo antes de que sea el fallo de inconstitucionalidad. Y hay otro debate también, porque en la mina actualmente hay un material por explotar... Y el debate está en que incluso el Ministerio de Comercio e Industria consultó... Exacto. Estaba el debate que si eso entraba antes de la vigencia o posterior... Mientras que se hablaba de que la minera iba a acabar con el país, que el agua iba a ser contaminada, el país se iba a contaminar, los cielos se iban a contaminar, entonces se iban a contaminar, los otros se estaban gastando 523 millones de dólares en medio de la campaña política. Es que, piénselo. Y además, el contralor sabe el desglose de esos 23 millones de dólares. ¿Por qué él es el que... ¿523? 523 millones de dólares, porque él es el que refrenda al final, ¿no? ¿O me equivoco? A eso me refiero. Eran una cúpula de 3-4 que estaban jugando con un montón de dinero. Yo insisto que no solo fueron los... Tiene que citarlo. Yo insisto que no solo fueron los 500 millones de... 523 millones de minera Panamá, sino los 500 millones que pagó el canal también por las tierras que compró. 700 y pico, porque lo que fue a los municipios también se usó. Lo que se dice para la paralización es... La descentralización paralela también se usó. Los municipios también lo usaron en campaña. Pero, Álvaro, entonces lo que hay que hacer aquí, la asamblea tiene que citar Contralor, el administrador del canal, y que expliquen eso de los 500 de un lado y los 523 del otro. Porque ya no se le puede... No puede llamar a... A Nito Cortezo. A Nito Cortezo. Yo te aseguro que el jueves este tema vuelve a ser noticia. No, yo voy a querer preguntar. ¿Estás preparado ya? Yo tengo mi pregunta. Lo que no sé es si me dejarán. Lo que no sé es si esa conferencia de prensa es aquí o en... Oye, Guillermo, tú que manejas el tema de comunicación, antes eran... Los periodistas hacían dos, tres preguntas en uno. Ahora ya hay énfasis de que hagan una, solo una. No han solicitado insistentemente que solo cada uno haga una. Lo que pasa es que... A ver, te explico. Porque ahí también hay un tema. Porque parte del tiempo de la conferencia se utiliza para contestar mensajes que manda la población. Preguntas o preocupaciones por redes sociales. Entonces, eso reduce el tiempo que tenemos los periodistas para hacer preguntas. Y luego, si es verdad que hay algunos colegas que aprovechan el turno que se les ofrece... Preguntas combo, ¿cómo que le llaman eso? Para hacer eso. Son preguntas combo, ¿cómo que...? Dos por uno y tres por uno. Dos por uno, tres por uno. Entonces tú... Y fuera de eso, digo, siempre hay el periodista que hace una introducción a su pregunta larga. Y eso consume tiempo. Acorta el tiempo de respuesta del presidente. Yo te he visto hacer introducciones largas. Sí. Y es una recomendación para... Y cortas también. Y cortas también. Tienes que decir, Saray no está viendo. No, Saray no dirige ese. Esa conferencia la dirige el vocero del presidente, que es Julio Bermúdez Valdés. Saray es vocera del Consejo de la República. Saray ya, ya. Vale la aclaración. Esto está bien dividido. Esto está... Tú sabes. Tiene su parcela. Cada uno tiene su espacio. Pero, ¿qué es lo que resulta? Importante. Sí. Cuando te dan la oportunidad de preguntar, aunque tú vayas a hacer una introducción, hay que tratar de hacerla corta y hacer una pregunta directa, cosa que el presidente te pueda responder. Yo el otro día fui a la conferencia de prensa, para ver cómo era la cosa, la de los martes, y me di cuenta que hay como menos expectativas. Sí. Ayer estaba la ministra de Educación, y estaba la ministra de Cultura, que manejan sendos presupuestos, sobre todo la ministra de Educación. En mil millones de dólares. Y había pocos periodistas, y yo creo que los gremios periodísticos nos han dado cuenta que lo del jueves es muy, muy importante. El día que yo fui, estaba el ministro de Economía y Finanza. ¿Los martes? El martes. Sí. No, mira. Yo le pude preguntar algo que iba a quedar, y él me lo agradeció después, que iba a quedar mal, porque quedó como... ¿Te acuerdas que se dijo que se iba a pagar 800 millones de dólares? Pero quedó como que se iba a pagar solamente a los pequeños. Sí. Cuando en realidad eran 800 millones de dólares que se debe. Y se iba a pagar a todos, en diciembre, antes de diciembre. Proveedores. Proveedores del Estado. Que eso, me imagino que eso va a comenzar a chorrear a partir del otro mes, con la idea de que noviembre y diciembre sean pujantes y que mejoren los números del gobierno, ¿no? Perdón, de la economía del país. Pero al final del camino, yo creo que los periodistas tienen que tomarle interés también a esa conferencia de prensa. Pero mira, Guillermo, ¿cómo ocurre esta dislexia con la que leemos a veces los hechos noticiosos? En esa misma conferencia de prensa se anunció una contención del gasto por 1.300 y tantos millones, que de ahí van a salir los 877 para pagarle a proveedores. Pero había otro decreto ejecutivo que ordenaba el traslado, que es algo similar a lo que pasó con los dineros de la mina. ¿Qué pasa? Habían unos dineros que durante la anterior administración se habían puesto en un fideicomiso para que la banca, si lo necesitaba producto de la pandemia, pudiera recibir algunos fondos prestados, no es regalados, como dice la gente, porque la gente malinterpreta esto, eran prestados para cualquier situación crítica que enfrentara. Allí había como unos 500 millones de dólares, 400 y tantos millones de dólares más. No tengo la cifra exacta. Pero en ese consejo de gabinete, en la conferencia a la que fue Guillermo, todo el mundo le prestó atención a la contención del gasto y a los 877 millones. Pero nadie le prestó atención al otro decreto que establecía que esos fondos iban a pasar ahora a la cuenta general del Estado. Es lo mismo que hizo Nito Cortizo en su momento. ¿La diferencia cuál es? Claro, en ese momento estaba, había perdido vigencia el contrato, había que dilucidar si esos dineros que entraron cuando el contrato estaba vigente, se debían usar para alguno de los fines que se había establecido o no. Esa no era una discusión. En este caso, en este caso, era dinero que se había puesto a disposición de la banca, que nadie usó, ningún banco lo pidió. Y entonces, el gobierno tenía una plata allí que no estaba siendo productiva y que no tenía ningún fin. Ya no cumplía ningún propósito. Ya la pandemia pasó. Finalmente, este gobierno fue el que cerró los decretos. Levantó el Estado de Emergencia. Por tanto, a este gobierno le tocaba pasar ese dinero a la cuenta general del Estado. Mira cómo quedó atrapado. Estuvo lleno de ratones hasta hace poco. Yo no sé si ya lo lograron controlar. Fue la toma de posesión ahí. Que todo, pero se ha vuelto leña. No sé si ustedes se dieron cuenta de la toma de posesión, que había espacios donde no se había sentado gente. Yo me senté ahí. No se puede sentar la gente, porque la banca está de lado. Porque ahí celebraban, ahí, Atlapa era un centro tomado por las hordas de esta gente. Y ahí sucedía, y era bueno, ya tú sabes. No era para distribuir comida. Sí, 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 claro. Espérate. A gente pobre. Espérate. Oye, dice la vocera del Estado. A todos ustedes, les voy a mirar los ojos. Vamos a la pausa y después vamos a hablar de seguridad social, porque aquí hay una denuncia grave. Dice que ella no sabe quién es Sarais. Ella es Sarais. Así que todos digan Sarais. Una plana, por favor. Sarais. No vuelvan a decir Sarais. Yo le digo Sarais. Pero ustedes no digan Sarais. Una plana. Él le dice Sarais. Yo le digo Sarais y se queda Sarais. Pero ustedes díganle Sarais. Tú generaste eso. Por eso todo el mundo aquí repitió. No, no, es como Muriel, que yo le digo Muriel, es Muriel. Muriel. Vamos a la pausa y regresamos. Este es la mañana en Comporradio. Vamos a la pausa.